Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un gameplay comentado de un juego que me ha sido cedido en fase beta pues para que os lo comente aquí y para mi disfrute personal. Se trata de Maxima, un shootout que va a aparecer el año que viene de mano de desarrolladores españoles. Uno de ellos es mi colega, José Manuel Spidi, que bueno, ya es conocido por aquí por el mundillo retro y que se está encargando de las ideas del videojuego, de llevarlo hacia adelante y básicamente de las mecánicas. Aunque hay más gente en el proyecto, a los que les mando un gran abrazo. Me ha encantado el juego, lo que he podido ver, pero os quiero advertir que esto es una beta, va a tener muchos más cambios. Bien, es un juego programado en Unity, este motor en 3D que se está utilizando mayormente para juegos en 3D, es decir, juegos con vista en primera persona, pero aquí se está utilizando para hacer un shootout. Bien, la música también está muy chula, también hay una persona encargada de los temas, que por cierto este que está sonando es muy bueno. Y, en fin, el juego tiene mecánicas muy clásicas. Como Spidi es un gran fan de la saga Gradius y de los juegos de Konami, de MSX, etc., se notan un montón las influencias de esta saga en Máxima. Bien, en el juego vamos a tener una historia que nos van a ir contando en la pantalla, o sea, que va a tener su historia en game. Y, bueno, estamos acudiendo a la desintegración del planeta Máxima y a cómo se está encargando este planeta. La verdad es que se ve muy bien, el juego va a aparecer en PlayStation 4 y PS Vita, no se sabe si será aporteado también a PC, lo más seguro es que aparezca por Steam, porque, bueno, el Unity es fácil de convertir, ¿no? Es un motor que se puede convertir a múltiples sistemas. Y, bueno, el Shoot'em Up, ya digo, tiene unas mecánicas bastante sencillas. Tenemos dos módulos que podemos recoger, potencia, para que los láseres aumenten. Cuando llevemos varios grados de potencia van a disparar en diagonal. Y, de momento, pues hay unos enemigos que siguen unas rutinas, pues, muy sencillas. Son las rutinas que siguen los enemigos que nos atacan en hilera, en los grados. Seguramente suene ese modo de ataque, ¿no? Y, por supuesto, si matamos todos, pues van a soltar un Power Up, que va a ser de varios colores. Esto, ya digo, que no va a ser definitivo. Quiero decir, va a haber cambios bastante notables, sobre todo en el sistema de vidas, ¿vale? No os voy a desvelar qué va a tener, pero va a ser un sistema que no habéis visto ningún Shoot'em Up. O sea, el sistema de salvamento, una vez nos mata, no va a ser el típico respawn, va a tener algo bastante diferente, que todavía no se muestra en este game. El videojuego estuvo en el Madrid Game Weeks este año, en 2014. Y lo bueno que tiene este juego es que está admitiendo propuestas por fans y por gente que se acerca a jugarlo, ¿no? Es decir, que el juego está siendo hecho por mucha gente a la vez. Todo el mundo que tenga una buena idea puede aportar a este máximo. Os dejo también el Facebook, donde se están mostrando imágenes del videojuego, para que vayáis viendo el desarrollo. Lo malo es que no os puedo dar esta versión para descarga, pues porque simplemente me ha sido cedido a mí, pues un poquito para que os la vaya comentando, ¿vale? Me ha encantado. Ya digo que el gameplay es muy sólido. Quizás necesite unos retoques en cuanto a la velocidad de la nave en horizontal, porque de hecho el efecto scroll que tiene ahora mismo, o sea, el efecto scroll vertical que estáis viendo, no es perfecto del todo y da la sensación, o por lo menos a nivel jugable no está apareciendo, que la nave es mucho más rápida en vertical que en horizontal. O sea, que se mueve más rápido hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados. Eso ya lo están investigando. Y por supuesto, quiero deciros que el videojuego va a ser muy pulido. Es decir, le faltan muchos retoques aún, y esto es una versión muy temprana. Yo no lo llamaría ni beta siquiera. Esto es un alfa, ¿no? Es algo muy temprano. Los fondos están muy trabajados, los planos de scroll están muy bien. Las ideas que yo ya he podido ver en esta demo son impresionantes. Ahora mismo estáis escuchando a lo mejor un sonido demasiado alto de fondo, eso se va a corregir evidentemente. Esa especie de cositas que están agarrados a los meteoritos hacen demasiado ruido. Y bueno, llegamos a la parte de los truenos en el espacio, que esta parte me ha super flipado. Hay unas nubes, unos nubarrones que lanzan unos truenos, y los truenos son sólidos. Es decir, si nos dan, nos pegan una vida. La primera vez que me llegué aquí, vamos, los rayos me hicieron mierda, ¿no? Me encantó esta parte súper original. Aquí estamos viendo una especie de scroll en diagonal, ¿vale? Una cosa muy chula. Y no hace más que recordarme este juego a los buenos tiempos de Konami, ¿no? Un juego que va a ir mejorando bastante. Y ya os puedo asegurar que las ideas las está llevando a cabo Speedy, que es un apasionado totalmente de juegos como Gradius V, Gradius II, etc. Un tipo que lleva más de 30 años a los mandos de los UTUNAPS. Y un gran fan del género, que tiene más experiencia que yo incluso en el mismo, porque tiene muchos más años que yo, evidentemente, jugando. Y, bueno, nada puede salir mal de una persona que se ha criado con este tipo de juegos, ¿no? Entonces, pues es un UTUNAPS horizontal que se aleja del Danmaku. Es una tendencia que está muy de moda hoy en día. Y faltan más UTUNAPS como este, ¿vale? O sea, faltan más UTUNAPS que reivindiquen lo clásico. Bueno, fijaros en esto. Es un Moai de Gradius, un gran tributo. Y fijaos cómo este pedazo de rayaco ha desintegrado al pobre Moai y lo ha desfigurado. Y esta cosa me recuerda mucho al Gradius Galaxies de Game Boy Advance y a Gradius Gaiden. También hay una gran influencia. De hecho, Speedy me lo ha reconocido que se está fijando bastante en Gradius Gaiden y otros de la saga para desarrollar este, ¿no? Pero quiero deciros que va a tener ideas totalmente novedosas. Ya digo, a nivel musical hay algunos temas que me gustan bastante. Me ha dicho Speedy que cada jefe va a tener un tema nuevo, así que musicalmente va a ser un juego muy variado. Y, bueno, me encanta cómo se ve el planeta ahí al fondo. Es impresionante. La verdad es que el juego tiene un aspecto bastante chulo, bastante potente. Perdonad si se ve algunas veces, si se come algún frame, porque mi ordenador a 1080, pues, bueno, mientras se está grabando, hay algún tipo de problemilla, ¿no? Mira, de una vez se está quedando algo bien, gente. Pero, bueno, por lo menos me tiro al juego. Bueno, este raptor, este enemigo, parece que nos va a atacar varias veces en el juego, ¿vale? Y, bueno, supongo que se le irán añadiendo patrones. Este tipo de patrones es muy estilo muy Darius, ¿no? Ese tipo de láseres que van hacia ti. Es un bicho que es facilón. Respecto al tema de los cores enemigos, de los núcleos enemigos, bien, se está estudiando una fórmula híbrida entre Darius Gaiden y un Gradius cualquiera. Es decir, que los núcleos enemigos puedan resistir bastante nuestros ataques o bien que se vuelvan invencibles durante un corte periodo de tiempo. Es decir, como en este juego la velocidad de disparo es tan sumamente bestia, o sea, que si tenemos un dedo rápido podemos disparar muy de prisa. No tiene auto-fire, eso es lo que quiero indicar. Pues, algunos enemigos van a resistir menos de 5 segundos. Tampoco es la idea, ¿no? Tampoco es la idea de que aparezca un jefe y nada más aparecer lo puedas matar, ¿no? Por tener un dedo rápido. Lo que hay que investigar y lo que hay que ir calibrando, que eso lo van a ir haciendo los desarrolladores del juego, es investigar una fórmula que nos permita que el jefe muestre sus patrones en todo su esplendor, pero a la vez sea resistente. O sea, que digamos que el jefe no muera de vergüenza, ¿vale? De hecho, le estoy dejando atacar porque ya digo que si me pongo serio lo mato en nada, ¿vale? Bueno, me encantan los rayos cósmicos alienígenas, no le van a faltar a este juego. Va a haber un gran potencial en el videojuego en cuanto a patrones. Evidentemente no creo que se vaya a aparecer a un Gradius V, pero se le va a acercar porque ya digo que Speed es un tío que lleva muchos años jugando a este género y que tiene como referentes estos videojuegos, ¿vale? Los videojuegos de Konami en el género. Entonces, no puede salir algo tan malo, ¿vale? Así que vamos a ir servidos de patrones enemigos muy diferentes y ricos, ¿no? O sea, que va a ser un juego que yo creo que va a ser destacable dentro del género, ¿no? Nada más, amigos. Os dejo el Facebook de Arcadict para que podáis seguir el proyecto máxima y dejad vuestra opinión para que ellos vayan complementando ideas y vayan recogiendo vuestras impresiones. Porque ya digo que es un juego que se está tejiendo de manera colectiva, así que vosotros podéis participar en él. Nada más. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.